¿Qué pasa amigos de Youtube? No sé qué es un episodio más para lo que viene siendo Un video nuevo para el canal chicos Y el día de hoy estamos continuando Desde donde lo dejamos en el episodio anterior El cual estuvo bastante tenso Porque Empezamos a huir de una horda De comensales super gordos Y después nos dio hambre Y nos comimos Desgraciadamente A un homito Si, un homo Cayó bajo nuestras garras Pues Yo no me lo esperaba la verdad Impactante, entonces vamos a ver ¿Qué nos depara el día de hoy? Estoy viendo demasiados ojos en las paredes Ok ¿Puedo subir? Si puedo subir Pero no escalar Bien, vamos a subir por las escaleras Aquí necesitamos una llave Ok, vamos a buscarla Y vamos a seguir subiendo Entonces Espero les guste chicos Por favor Apóyenme Regalándome un grandioso like Un comentario Se los agradecería Un montón Ok Está cantando la Está cantando la vieja esta Uy, no, no, no Uy, no, no, no Qué mala espina da esto Ok Despacito Despacito Que no nos vea Vamos Uy, 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 uy Uy, 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 uy Ok No sabemos Qué es lo que hace ella Pero se ve como que Es la jefa final No sé yo Pero creo que ya no nos queda Mucho de juego Ok Uy, 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 uy Ahí estaba la llave Ok Dejó de cantar Viene o se va Salimos, eh Bien No vino, eh Muy extraño Todo La chingas Y esa se fue Ok Ok Ajá No creo que haya sido así Tan fácil, eh Ok, ok, ok Y es que los maniquís Están vestidos Con sus vestidos de ella Entonces Hasta siento que son ellos Pero bueno Tenemos la llave Vamos a bajar Y vamos a ver Hacia dónde nos lleva eso Ok Lamentamos Y la volvemos a recoger Bien, eh Hasta la Hasta el personaje Camina como que Enjorobado Jorobado Bien Oh Uy, uy, uy Uy, uy, uy No, 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 no No sé qué hacer No sé ni siquiera Qué hace ella Ay Escapa, 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 escapa Ok Ok Vámonos 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 Tensión al máximo, eh Y es que con tanto maniquí Siento que me va a aparecer Enfrente Ahí está Bien Agachamos Y es que el Ok Un espejo Como para qué Para qué es el espejo No entiendo Entiendo Para qué es el espejo Ok A ver No se abre Eh Puedo llevarme el espejo Si me lo puedo llevar Ahí está Uy, uy, uy No, no, no Uy, uy, uy Qué pedo No me entero de nada, eh No sé qué hacer El espejo Tiene una función Pero no sé Para qué Ok Ok Se espanta Se despierta Como que fue una pesadilla Agarramos El espejo Eh No, porque no lo avienta muy fuerte Como para pegarle Ah Vi una luz De este lado Entonces yo creo que Yo creo que hay que correr Hacia la luz, ¿no? Aquí Aquí está la luz Ok Oh Levanta, levanta, levanta Levanta, levanta Levanta Corre, corre, corre Corre Levanta la luz Aquí Corre Ok Bien Vamos a la luz Aquí Atrás 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 Levántate, alfa Vamos Si puedes Aquí Ok ¿A dónde? Asoma en la cara, desgraciada Acá 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 Bien Bien Acá 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 Bien Quedaron cerquitas Los Los focos Uy, uy, uy Acá viene No, acá atrás Se está mareando Eso Bien Bien No le gusta No le gusta el reflejo Es como un vampiro, ¿no? Aléjate Bien Párate, 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 alfa Alfa, párate Bien Ahí viene No me jodas Se rompió el espejo Se rompió el espejo Ay, tenemos hambre Anda, mira Ahora sí Ahora no va a ser un gnomo Ahora no va a ser un gnomo Bien Vamos por ella Ahora sí Vamos a chuparle la sangre Vamos, 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 vamos Ahora sí, compañera Véngasela pa' acá Está bastante oscuro este juego, ¿eh? No me entero de nada Pasamos de ser una niña indefensa A comernos a la jefa del Con manos a la jefa del barco Ok Ok Vale Vale Nos transformamos o algo Pasó algo Llevamos muchas moscas, ¿eh? Ok Ahora sí, ¿no? Como que ahora sí A ver, háganme algo Voy fundiendo todo Veanles Arranca el alma A ver, ahora sí, muchachos Todos los que me venían persiguiendo En el episodio anterior Que le formen Que le formen, por favor Eso Vean cómo los tuerce, ¿no? Ok Ok Vamos Alfa, ¿eh? Ni te reconozco Vaya giro 360 grados 180 grados 90 grados 70 grados Que acaba de dar el juego Pasamos de ser los más débiles del mundo Ahora Los más fuertes Vale Vamos hacia la superficie A ver qué pasa, ¿no? La habitación de la dama Pues sí Pues ya Se acerca una tormenta Es un abrigo para Ok Escucho los gnomitos, ¿eh? Ah, mira Ahí vienen los gnomos Como que se quedan viendo, ¿no? Como diciendo ¿Qué pedo? Ok El ángulo de cámara No cambia Terminamos El juego Tan rápido Little Nightmares Chicos Pues Acabamos de terminar La campaña principal Bastante oscura La verdad Ahí está un faro Y ahí está Alfa Se ve al lado de la puerta ¿No? Como que nos quedamos En una isla Gracias por jugar Bueno, nada chicos Terminamos El juego De Little Nightmare Aunque como tengo la versión De oro Se escucha el El Como el barco, ¿no? Como tengo la versión De oro Tenemos ¿Cómo se llama? Extras Entonces Máscaras No, no, no Selecciono el capítulo Tenemos Historias Tenemos estas historias De un chico Aquí es lo que pasamos Con Alfa Pero también tenemos La historia De un chico De Para que Conozcamos Otra historia Paralela Esperemos que este No se convierta En vampiro Como lo hizo Alfa Me acaba de quedar Totalmente sorprendido Chicos Me voló la cabeza El final Nos volvimos malos Se podría decir O fuertes Como pueda Como Te guste mejor Pero La verdad es que Quedó Super Super Padre Pues nada Chicos Espero que les haya gustado Nos vemos mañana Vamos a jugar el DLC También Lo vamos a traer No se si subirlo todo De corrido El DLC O en dos episodios Porque este final Fue bastante cortito Espero que les haya gustado Chicos El video del día de hoy Yo soy Chompa Nos vemos en el próximo video Y Adiós